Estamos en la concha, en la parte del tenis. Es el primer día del festival y estamos esperando para ir a ver la japonesa. Aquí estábamos disfrutando del mar, marinero como se puede decir. Y ahí tenemos San Sebastián en todo su esplendor. Es una ciudad muy bonita pero muy cara, 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 muy carita. Cada día más cara. Discutando del mar. Bueno chicos, hasta mañana.